Vamos a recorrer parte de los proyectos que se vienen en la provincia de Buenos Aires y una ciudad de la provincia de Buenos Aires que ha lanzado un proyecto de vinos es la bodega Cordón Blanco en Tandil. Sí, señor. Exactamente. Y tenemos en línea a uno de los encargados de esta bodega que es Matías Lucas. Matías, ¿cómo te va? Buen día. Hernán, Mali y Fede te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo andan, bien? Todo muy bien. Arrancamos así como con todo, ¿viste? Porque 11 de la mañana, quien más, quien menos, es como que quiere el segundo desayuno y nosotros ya nos corrimos y dijimos, vamos para la bodega. Una copita de álbum. Claro. Sí, en realidad las 11 de la mañana es la mejor hora para bebutar vino. Sí, señor. Te da cuenta. Ese vacío en el estómago que le hace que perciba mucho mejor los aromas. Qué guay, qué guay. Mirá qué gran momento, ¿eh? Claro, me estás tentando, ¿eh? Matías, contanos un poquito cómo surge esto, porque veníamos hablando con Fede, que es acá el que sabe de la historia, veníamos hablando de este corrimiento, ¿no? Como que la franja de la confección de bodegas, vinos y propuestas, se va corriendo de ese eje que parece que está pegado ahí a la zona de Cuyo, y empiezan a aparecer otras cuestiones, como un poco el trabajo que están haciendo ustedes. Sí, en realidad todo esto arranca ya hace unos cuantos años, lo que es el desarrollo vitinícola en la provincia. Nosotros fuimos los terceros o los cuartos en la provincia de Buenos Aires, y creo que es un poco la búsqueda de, en principio, zonas emergentes. Y dentro de las zonas emergentes que están surgiendo en todo el país, en la provincia de Buenos Aires lo que han encontrado es la cercanía directa al mar, para generar algún perfil de vino que no se consideraba en Argentina, porque en Cuyo tienen la cercanía de lo que es la cordillera, de la altura, pero no la influencia marítima. Entonces me parece que un poco viene por ese lado, buscando perfiles diferentes. Obvio que siempre hablando de variedades que sean distintivas, no de variedades que sean similares, ¿no? Se busca otra cosa acá dentro de la provincia. Bueno, un poco... Así que me parece que un poco el puntapié por ese lado, ¿no? Un poco lo charlábamos con Fede, eso, ¿no? Sí, señor, que habíamos hablado con Matías para hacer la nota, posiblemente la semana pasada, y Matías me dijo, pero mirá que es el día del Malbec y nosotros no hacemos Malbec. Claro. Entonces, bueno, hagámoslo a la semana siguiente. ¿Por qué esto de no hacer Malbec en Cordón Blanco, allá en Tandil? Porque yo creo que... O sea, te doy Fede en mi punto de vista personal. Yo creo que el Malbec ya tiene su cuna, y uno en principio, si bien es una variedad que es emblemática argentina, creo que puede llegar a salir un Malbec que puede llegar a estar bueno dentro de la provincia, pero me parece que la búsqueda de esta identidad y de esta zona es ir por otro lado. Y también dar a entender a la gente que hay todo un mundo para descubrir, que no es solamente el Malbec. Y bien, y esto, es una variedad que es increíble, que es el emblema y Argentina es reconocida por el Malbec. De hecho, cada vez nos sorprende más la variabilidad que hay dentro del Malbec. Ahora bien, creo que la provincia está para explotar un montón de variedades que no son Malbec. Caso Pinot Noir, caso Cabane Franc, caso Sauvignon Blanc, caso Chardonnay, caso Carmener, que es una variedad que es desconocida a nivel nacional, que nosotros en Cordón Blanco lo tenemos. Entonces, me parece que va un poco por ahí y un poco también ayuda toda esta nueva tendencia de consumo en donde el enófilo apasionado está buscando variedades que antes no consumían. Exacto. Todas las que te nombré y muchas más, ¿no? Entonces, ahí un poco entramos en juego nosotros, los bodegueros de la provincia, con estas variedades que son microvinificadas, pero que las buscan mucho, ¿no? ¿Y qué encontraron ustedes en Tandil para decidir ahí hacer los vinos? Es decir, esto es un proyecto familiar, ¿no? Con tus dos hermanos, ¿sí? Valeria y Mariano. Y en algún momento y de alguna manera y por algún motivo decidieron que el proyecto se iba a emplazar ahí en Tandil. Son de Tandil, buscaban una zona así en particular, encontraron algo distintivo del terruño de aquellos pagos. Mirá, la realidad es que todo es muy loco, ¿no? Porque cuando decidimos plantar en Tandil, o cuando decidí plantar en Tandil, la realidad es que yo estaba haciendo una capacitación en Buenos Aires y conocí a un ingeniero de Moagallá que era bastante reconocido en el ambiente vitivinícola. Y el primer día que lo conocí, me dijo, ¿vos sos de Tandil? Sí, le digo, yo soy de Tandil, ¿me hiciste y probaste con la viticultura? Y uno generalmente lo que hace directamente es alegar a los contraproducentes, ¿no? No, no, que Tandil llueve mucho, que el ciclo de heladas, que la humedad, que la tierra, que la altura, todo lo que tenía en contra. Claro. Y esta persona me dijo, mirá, muchos de los grandes vinos a nivel mundial no tienen nada que ver con Mendoza. Mendoza es un oasis en el desierto que es increíble y han sabido encontrar un lugar que es espectacular. Pero muchos grandes vinos, me dijo, vienen de zonas muy parecidas a Tandil, del sur-este de la provincia de Buenos Aires. ¿Y ahí te picó el bichito? Claro, ahí me picó el bichito y creo que por ahí el click me dijo, probá y si no te da resultado productivamente, turísticamente, el inoturismo viene creciendo cantidad, me dijo. Lo va a saber explotar y justamente en Tandil me dice que viene creciendo mucho. Estamos hablando de año 2005, 2004. Así que dijo, bueno, si no sirve de una forma, sirve de la otra. Y arrancamos en 2008. ¿En 2008 arrancaron? En 2008 arrancamos con el línea de la Elena. En realidad arrancamos con una mano atrás y otra adelante porque no sabíamos qué hacer. Yo hablaba mucho a amigos de Mendoza, ingeniero aerónomo de la provincia. La realidad es que no supimos mucho qué hacer porque nadie conocía la zona en realidad. O sea, un ingeniero aerónomo de la provincia de Buenos Aires que sabe de cultivo extensivo, pero lo que es fruticultura no se estila acá en la provincia. Y bodegas, había creo que dos bodegas antes que nosotros en la provincia. Una que estaba en Médanos, que es Bodega del Este, que fue el pionero, y sal de un garay, nada más, se cierra la ventana. ¿Por qué estábamos nosotros? O sea, que no teníamos mucho para preguntar. Fue medio como prueba y error. Y en esa prueba y error, un poco lo que planteábamos con Fede previo a la charla era, imagino que esta idea de abrirse a otros cortes era un poco esto de decir, y la verdad que hacer un Malbec, cuando tenemos un Malbec en las condiciones en las que se dan en zona de Cuyo, sería como imposible generar una competencia. Y esta apertura a otros cortes, me imagino que debe ser atractiva, sobre todo esto que vos decías, que la gente, bueno, algo que también vemos acá en el programa, cada vez que entrevistamos bodegueros, todos los que están en el mundo del vino, van mostrando que tanto la gente va a adquirir conocimientos sobre el vino, empieza a probar otras cosas. O sea, le gusta esta investigación que se da por la calidad que tienen muchos vinos en el país, ¿no? Sí, yo no sé si, en el caso del Malbec, no sé si fue tanto porque no íbamos a ser competitivos con un excelente Malbec que tenemos en Mendoza. Pero me parece que fue más de la mano de, en principio, yo siempre al chico les hablo del caso mío, ¿no? El caso nuestro fue decir, bueno, ¿qué varias pueden llegar a resultados? De todas esas variedades que dijimos que pueden llegar a resultados en su momento que lo estudiamos con mi profesora allá en Buenos Aires, ninguna incluía Malbec, porque era un ciclo más largo, porque utilizaba más horas sol, entonces ya el punto de partida fue decir, el Malbec no la contamos para implantarla. Después, con el tiempo medio como que no fuimos pensándola implantar. Y nos pasó algo raro, que dos años más tarde de empezar pusimos Cabernet Franc. El Cabernet Franc era bastante desconocido hasta esa época, dentro de lo que son los consumidores habituales de vino. Pero justamente cuando la plantamos nosotros, a los dos o tres años, salió elegido un Cabernet Franc de Argentina como muy bueno a nivel mundial, y medio como que la gente dejó de preguntarnos si teníamos Malbec para preguntarnos si teníamos Cabernet Franc. Fíjense cómo es la historia del consumo, ¿no? Entonces, medio como que nos sirvió que el Cabernet Franc se empezó a desarrollar tanto. A tal punto se empezó a desarrollar tanto el Cabernet Franc en el país que ya conseguir plantas de Cabernet Franc empezó a ser cada vez más complicado. O sea, los peros estaban desabastecidos de Cabernet Franc porque todo el mundo quería Cabernet Franc. Y nosotros ya veníamos trabajando hace un par de años. Así que fue por ese lado. ¿Y cuál fue el primogénito? ¿Cuál fue el primero que se te ocurrió plantar? Digo, este prueba y error. ¿Cuál fue el primero? Y a mí se me vino... Lo primero que se me vino a la cabeza cuando nosotros empezamos, o sea, plantamos, creo que eran siete variedades diferentes. Pero el primero que se me vino a la cabeza fue el Merlot y el Sauvignon Blanc. El Merlot sobre todas las cosas. Ok. El Merlot, yo lo primero que pensé, Burdeos y digo Merlot y Sauvignon Blanc. Entonces, eso fue lo primero que se me vino a la cabeza. Hoy el Merlot es una variedad que seguimos teniendo. Hoy es una variedad complicada para nuestro caso, pero por otras cuestiones. Pero también tiene que ver un poco también la tendencia de consumo. Vos decís, bueno, yo tengo un Merlot. Y después lo hago como un poco. ¿Cuánta gente realmente compra una botella de Merlot? Y es muy poca la gente que compra Merlot. Yo. Porque el Merlot es una variedad que no sé por qué cuestión no se llega nunca a desarrollar comercialmente. Puede ser espectacular, pero la gente no lo consume. Entonces, ese es el gran dilema que tiene la viticultura con todas las variedades, ¿no? Siempre insisto sobre lo mismo. Si uno piensa en hacer un modelo de negocio con la viticultura, tiene que pensar en principio variedades que después las pueda vender. Pasa con el Merlot, pasa con el Tanat, inclusive. Bonarda. Bueno. El Bonarda, ahí está. Ahí hace poquito que estábamos hablando con alguien de Entre Ríos que precisamente la insignia era el Tanat. Esto que estás comentando y que se vinculaba bastante con la uva que en Uruguay está ahí como a la cabeza. Claro, exactamente. Sí. Y yo creo que es un poco lo que le pasa a todo el mundo. A mí, si me preguntan ustedes, nosotros tenemos hoy cinco variedades entre los dos vinieros. Si me preguntan ustedes, ¿plantarían más variedades? Sí, por supuesto que hay muchas plantas para, muchas variedades para elegir. Sí. El tema es eso. ¿Cómo se desarrolla comercialmente el día de mañana? Y el otro tema es, que es algo que me lo dijo un ingeniero de Arónomo que era grosso en el momento que vino a visitarme. Me dijo, no ensayes toda la vida porque esto tarda muchos años y va a vivir toda la vida ensayando. Claro. Lo que te funciona bien, déjalo. Daré para adelante. Claro. Total. Claro, claro. Claro. No uno se pasa toda la vida ensayando. Imagínense que la planta tarda mucho en dar frutos y demás. Exacto. Sí, sobre eso te quería preguntar. El inicio, ¿no? Porque ustedes plantaron en 2007, 2008 y después hay que esperar unos años, ¿no? Para empezar a vinificar. Y generalmente se esperan cuatro años para empezar a hacer una vinificación en serio. Nosotros empezamos a hacer ensayos con las primeras uvas, los primeros años verdes. Creo que en 2012, 2013 ya teníamos las primeras botellas. Lo que pasa es que de esas nueve variedades que plantamos en su momento, dejamos solamente, plantamos nueve variedades en un solo viñedo. Dejamos solamente dos, el Merlot y el Sabuñón Blanco. Después, en el caso del... Teníamos Cabernet Sabuñón y lo sacábamos, teníamos Tempranillo y lo sacábamos, teníamos Yardón y lo sacábamos. Muchas variedades que no fueron funcionando, no porque no se adaptaron a la zona, sino por diferentes problemáticas que fuimos aprendiendo en el camino. Claro. Trajimos al otro año el Cabernet Frank y ya dejamos esas tres variedades en un viñedo, que eran Cabernet Frank, Merlot y Sabuñón Blanco. De ahí a hacer vino, creo que 2012-2013, empezamos a hacer las primeras botellas de vino. Y tuvimos la posibilidad de plantar un segundo viñedo, el mismo año, 2013 creo que fue, que fue el viñedo Don Bosco, pero viendo la posibilidad de no decir, bueno, vamos a hacer ensayo todo de vuelta. No, vamos a elegir dos variedades o tres variedades que ya sepamos que las vamos a dejar, no que vamos a arrancar y empezar de vuelta. Ahí sí elegimos el Siraz y el Carmener. Son dos variedades que hoy siguen estando. De hecho, bueno, el Carmener es el vino de más alta gama que estamos haciendo. Y Sabuñón Blanco es la única variedad que se repite en los dos vinos, porque yo particularmente soy genético del Sabuñón Blanco. Así que bueno, un poco el desarrollo de plantación. Estamos charlando con Matías Lucas, que es el encargado de la bodega Cordón Blanco. Él junto con sus hermanos se lanzaron. Esta bodega está en Tandil, por eso nos parecía interesante poder dialogar con él y contar un poquitito cómo es esto. Te pregunto, Matías, en este camino, digo, llega un momento en el que se deciden, se lanzan, bueno, vamos con esta U, haces las pruebas, todo. Ahora, la estructura para llegar a la botella es una estructura que la fueron construyendo, es una estructura que empieza a trasladar el vino a otros lugares para poder tener el resultado final. ¿Cómo es ese camino? Porque también es un camino de una apuesta gigante, ¿no? No, la realidad es que ni la pensamos. No lo teníamos en cuenta. Yo era muy chico, yo cuando empecé chico tenía 24 años, era muy chico, o muy chico para lo que se considera para empezar a ser emprendedor, ¿no? Es una buena época para estar loco, Matías, hiciste muy bien. Sí, ni lo tenía en cuenta. No, la realidad es que ni lo tenía en cuenta. Yo dije, pongo la planta y que sea lo que yo quiera. Después, al tercer año o al segundo año, empezamos a tener fruta y la realidad es que yo había estudiado tecnología y, o sea, la parte de elaborar vino y dije, bueno, empezaremos con algunos tanques de agua, comunes y corrientes y empezaremos a elaborar ahí. El galpón lo teníamos nosotros, así que de a poquito fuimos armándonos. No, la realidad es que a diferencia por ahí de otros proyectos que cuentan ya con la infraestructura de primera mano que invierte en... Nosotros fuimos muy a poquito y de hecho todavía seguimos comprando tanques, seguimos cambiando máquinas, es todo muy a pulmón. Pero si yo sabía, les soy honesto, lo que había que invertir o lo que llevamos gastado al día de hoy en cordón blanco y si lo pienso con conciencia, no lo hubiese hecho nunca. La realidad es que son proyectos que no son rentables, siempre insisto sobre lo mismo y se invierten muchísimo buscando la calidad del vino y la calidad de los miedos, ¿no? Pero no lo haces, de hecho yo asesoro cinco proyectos en la provincia, ahora justo estoy en uno y no lo haces, no lo haces porque el equipamiento es caro, la plantación es cara, el mantenimiento es caro y vos decís, bueno, son rentables y si no jugás con esto del enoturismo, de exportar los vinos y es muy difícil, la agricultura es difícil, son proyectos que uno lo hace porque le gusta. Matías, y en ese sentido vos decías que ustedes son la tercera bodega, ahora estás asesorando cinco más, ¿las cinco en la provincia? ¿Cómo? Perdón. Estas cinco que decís que estás asesorando son en la provincia de Buenos Aires. Sí, yo te asesorando, de la provincia de Buenos Aires dos bodegas ya armadas, una que está en Carue, se ubica en Carue, un lugar más antagón de Candil todavía, con una tierra muy especial y otra bodega que está armada en Valcarce y después tengo dos proyectos más aparte en Valcarce y uno en Vidal y ahora estoy para arrancar uno en la zona de Necochea. Mirá vos. Zona Serrana y Cerca y Talmás. Bien, porque la pregunta iba a esto, digo, vos planteaste un desarrollo, en algún momento te dijeron, bueno, si no da para vino que sea enoturismo, sabemos, porque hemos hablado incluso con mucha gente ahí en la zona de Tandil, que Tandil es una expresión turística muy interesante, es un muy buen trabajo, venimos dialogando también con varios en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, pero digo, ¿ahí hubo acompañamiento de la provincia? Porque, obviamente, esta decisión uno la toma de manera particular, privada, pero después le cambia el eje a una provincia que es un país en sí mismo, que haya emprendedores que dan el primer paso podría implicar también que, no sé, desde Tandil específicamente, desde el municipio o desde la propia provincia, la idea de acompañarlos, de que sean un pulmón para que el proyecto llegue a buen puerto. Sí, por supuesto, nosotros, gracias a Dios, siempre hemos tenido mucha ayuda, ya sea tanto del municipio de Tandil, de provincia, inclusive, yo estoy muy en contacto con provincia, algo que yo insisto siempre mucho que es importante recalcar a los productores que arrancan conmigo, yo en su momento llegué a tener nueve proyectos que asesoraba, ahora me quedé con cinco, pero algo que insisto mucho que es importante aclararlo también para no generar una presión hacia mí, que soy el que lo asesora, es decir, bueno, esto lo haces y lo recalco los primeros años, esto lo haces porque te gusta, no lo sé porque querés generar una divisa con un proyecto, si uno quiere generar una diferencia económica, no tenés que meterte en piscicultura, esto lo hace una persona porque le gusta y está fanatizada por el tema del vino, para cuando ya se vuelve un negocio para los inversores, la verdad que es complicado, de hecho lo discuto todos los días con la gente que labura conmigo. ¿Por qué decís que es complicado? Porque lo mismo que te decía hoy, son proyectos que desde mi punto de vista es muy difícil que sean rentables a corto plazo, para pensar, esto es invertir para pensar que el día de mañana puede llegar a ser algo lindo en principio, pero siempre le insisto sobre lo mismo, pero chicos, no lo digo tampoco para asegurarme yo el laburo, simplemente porque lo viví en carne propia, No, no, claro. Hay una experiencia que te avala, digamos. Nosotros en Corbón Blanco seguimos trabajando nosotros, yo hoy estoy charlando con ustedes en la radio y mañana tengo que ir a las operaciones con los vinos o tengo que ir a hacer cosas con los viñedos, tengo que ir a poder en la línea. Eso implica que el crecimiento ha sido lento después de 16 años que estamos. Sí, seguro que sí. No me quejo porque realmente gracias a Dios a pesar de todas las necesidades de Argentina hemos sabido crecer, pero buscándole mucho la vuelta con muchos detalles. Nosotros estamos en una ciudad que Tandil gracias a Dios vende mucho. Tandil vende el nombre Tandil en sí. Entonces nos ha ayudado muchísimo. Ahora, no pido lo mismo para zonas como Carue, que si bien tiene mucho turismo, pero es turismo de por ahí de tercera edad, no voy a pedir que tenga el mismo ingreso de turismo que tiene Tandil. Nosotros tenemos visitar casi todas las semanas y mucha cantidad de gente. Claro. Va a ser más complicado y va a ser otro enrosque diferente. Matías, en ese camino, en la etapa final, imagino que Cordón Blanco está en la mayoría de los espacios de Tandil, digo, cualquiera llega y en la carta va a haber Cordón Blanco, pero, ¿cuál fue la proyección para después la comercialización de la bodega? Y la realidad, chicos, que es muy fácil conseguirlo en Tandil, por lo menos el Cabernet Franc jovencito, después el resto de los vinos estamos intentando limitar un poco la que es la venta porque estamos intentando por ahí focalizarnos más en lugares más específicos. Ahora, por ejemplo, mandamos para, no mucho para todo el país nosotros, pero intentamos que lo que es más limitado, por ejemplo, el Carmener, sea más venta directa nuestra para explicar un poco el concepto, usarlo para degustaciones. Ahora, bueno, tengo un agente, un chico que labura con nosotros que está en San Martín de los Andes y llevó un par de cajas para hacer degustaciones allá. Todavía no exportamos, nosotros vendemos mucho en la provincia de Buenos Aires y el resto del país, pero no exportamos. Yo creo que es el próximo paso, pero bueno, ahora poco. Tampoco tenemos una cantidad muy grande como para decir distribuimos en todo el país cantidad. Más o menos ¿qué producción tienen? ¿Cantidad de botellas? Al año 15.000 botellas, nunca superó las 15.000 botellas, es muy poquitito, es muy poquitito. Matías, yo quiero preguntarte un poco sobre el nombre. Digo, ¿por qué Cordón Blanco? Digo, me estoy fijando también en el Instagram y veo una evolución en cuanto a la etiqueta, ¿no? Como que en un principio era algo... El diseño. Digo, y ahora veo como que hay ahí un viñedo y unos cerros ahí de fondo. Digo, ¿por qué el nombre Cordón Blanco? Y digo, ¿y quién se encarga, justamente, de lo que es la imagen de los vinos? Mirá, Cordón Blanco es por la cantidad de cuarzo blanco que hay en el viñedo de la Helena. Cuando nosotros empezamos a implantar, lo que descubrimos es que hay mucha cantidad de cuarzo blanco, no sé si lo ubican en la piedra de cuarzo, que es una semipreciosa. Sí. Hay una zona de muchísimo cuarzo blanco que es una piedra energética. Por eso es Cordón Blanco. La verdad que llama poderosamente la atención al turista que va y se encuentra con las piedras en la superficie. Claro. Es una piedra rara. Y justamente la zona de la Helena, que fue el primer viñedo, abunda la cantidad de cuarzo blanco a tal punto de que muchos artistas en piedra van a buscar piedras para hacer diferentes esculturas. Cada artesanía. Por eso Cordón Blanco. Y después el decimio de etiqueta la realidad es que va variando. Tenemos una imagen media establecida. Yo siempre fui de la idea de decir no salgamos con cuatro marcas comerciales diferentes porque nunca la gente nunca llega a entender bien qué es lo que hace y dónde lo hace. Entonces, por el momento la imagen es para todos los vinos por igual. Sí aparece un cerro, como bien decías, con un viñedito. Es un dibujo de una artista plástica que laburó en su momento con nosotros. Es un dibujo a mano alzada. No tiene nada que ver con ninguno de nuestros dos viñedos. Simplemente un dibujo a mano alzada que a mí me gustaba como quedaba. Pero después la realidad es que va variando. Es más, de hecho, lo vamos modificando todos los años. No es que va a quedar esa imagen. Lo que sí intentamos hasta el momento es que se muestre Tandil de alguna forma en la etiqueta porque nosotros todavía no tenemos la IJ aprobada. Ahora estamos en el último estadio de que estamos desarrollando la indicación geográfica de Tivinica en Tandil que gracias a Dios creo que en el próximo día va a salir. Pero hasta el momento solamente podíamos poner Buenos Aires, no podíamos poner Tandil. Entonces tenemos que hacer mención a Tandil sin nombrar Tandil y una buena forma más allá de que nos acribillaron cuando lo hicimos es decir, ponemos la tierra movidiza porque no quedaba otra. Claro, claro. Claro, yo creo que por lo pronto va a ir desapareciendo, va a desaparecer este año del todo cuando tengamos la IJ que es un trámite que creo que está en el último estadio. Miren, ayer me llamaron desde Mendoza y ya está ahí en la recta final. Dios quiere. Muy bien, eso para los que están escuchando y por ahí no están muy en tema, la IJ, como bien dijo Matías, es la indicación geográfica, ¿no? Que, por ejemplo, tenés de Pampa el Cepillo, de los Hualtallari, Altamira, de Valle de Uco, diferentes lugares, claro, donde vos podés indicar la procedencia del producto. Sí, Exactamente. Bien. Bueno, Matías... Y se puede visitar la bodega desde ya. Claro, te iba a decir, estábamos viendo algunas imágenes que, digamos, esta idea de que acompaña el desarrollo del producto, esa apuesta de enoturismo, implica también que hay que trabajar en toda una presentación para ese mundo turístico que llega a Tandil, ¿no? Sí, nosotros, bueno, ahora lo que es enoturismo, recién tenemos la apertura de la bodega porque veníamos trabajando en una bodega que era provisoria y el año pasado abrimos la bodega definitiva sin estar abierto a turismo y este año recién empezamos a llevar gente por ahí tímidamente a la bodega, todavía una bodega muy chiquita, muy boutique, pero bueno, yo creo que parte del proyecto a largo plazo, es decir, la parte gastronómica, estamos terminando las bolitas de degustación, bueno, ahora de hecho también nos contrata para hacer cursos de blending, o sea, que prueben varios vinos, que hagan cortes, ese tipo de cosas la verdad que nos copa demasiado y genera algo extra que no es la venta de vino, la verdad que con enoturismo al ser la única bodega en Tandil hemos tenido un resultado buenísimo, insisto, no vendemos tanto la infraestructura porque no la tenemos, lo que sí vendemos es la experiencia, las visitas siempre, siempre fueron atendidas por los dueños, siempre estuve yo atrás o mi hermana, ahora está mi hermano atrás de las visitas y la verdad que el dueño siempre le pone otra onda que por ahí otra persona no le pone porque cuenta la realidad del proyecto y a la gente le encanta, la verdad que sale fascinada a la gente. Lo vivido en carne propia a lo largo de los años. Siempre digo lo mismo, si uno tiene una bodega grande o un grupo que puede mostrar infraestructura es otra cosa, pero cuando vos tenés un proyecto pequeño tenés que vender más experiencia que el lugar y nosotros lo que vendemos es la experiencia y creo que estamos bastante bien recomendados gracias a Dios porque la gente sale contenta y le gusta, le gusta el tiempo que le dedicamos a cada persona y con un cuarzo en el bolsillo y con un cuarzo no, le evitamos que se lleven piedras que las dejen ahí Matías te agradecemos mucho por la charla sumamente interesante cuando pasé por Buenos Aires te esperamos acá y si no vamos nosotros a buscar unos vinos allá Sería ideal el cordón blanco tiene que estar acá me manda una foto Gonza de Sede Catas Mati te cuento que es un amigo que tiene una sala de degustaciones acá en Buenos Aires y en la foto dice que en su última degustación una de las etiquetas fue el Cabernet Frank de cordón blanco y que fue un éxito absoluto Mira Bueno, me alegro me alegro Sí señor Así que cuando quieras están las puertas abiertas te esperamos y bueno y seguimos charlando y profundizando un poco con el resto de estos proyectos que estás diciendo porque se ve que se vienen regando bien por toda la provincia Sí, está teniendo un crecimiento grande bueno, de hecho ahora estoy acá en Balcarce no sé bien también en Balcarce y a ver por lo menos ahora ocho proyectos no sé por mí pero ocho proyectos fácil Mirá vos o sea que se terminó esto de que iba a ver los camiones paperos cuando iba para para Necochea ahí por Balcarce y ahora voy a ver el camión con vino ¿Cómo? La verdad que viene con un crecimiento enorme y es lindo es lindo ver que crece toda esta zona a mí yo soy yo soy un adepto de lo que es la la viticultura en todo lo que es el sudeste de la provincia la verdad que me parece que tiene un crecimiento enorme siempre es lo mismo Candil Balcarce cierra los paros y tiene un potencial enorme lo que pasa es que hay que darle tiempo esto es una zonificación y lleva 25, 30 años fácil eso no va a ser de la noche a la mañana pero bien la verdad que viene contado buenísimo Matías gracias por la charla por el tiempo y hasta cualquier momento bueno muchas gracias a ustedes chicos un abrazo que tengas una idea chau chau ahí estábamos charlando con Matías Lucas integrante de la bodega Cordón Blanco en Tantil provincia de Buenos Aires ahora estaba en Balcarce ocho proyectos que se están desarrollando en Balcarce el vino por todos lados Carué dijo Necochea en la provincia de Buenos Aires parece mentira ¿no? o sea empezamos a ver como las localidades empiezan a despertar en torno a esto ¿no?